El día de la semana pasada, el marido de Tomasa le agarró como un paro en el corazón. Igual el muchacho dos horas estuvo agonizando porque estuvimos llamando a la ambulancia, nunca apareció, llamamos a la policía, a todos lados llamamos. Nadie nos respondió, solo nos decían que ya se la mandamos señora en qué localidad está, pero nunca vinieron. ¿A qué teléfono llamaron ustedes? ¿Llamaron al 911, al del SAME? Al 911 y al SAME. ¿Y eso fue la semana pasada? ¿A qué hora fue más o menos? Tomasa más o menos. Era las 10, 10 y media. ¿De la noche? No, de la mañana. Ah, 10 y media de la mañana. Tomasa, ¿y tu marido le agarró un ataque repentino? ¿Cómo fue? Sí, estábamos todos tranquilos y él se había levantado temprano y hizo el mate, tomamos mate los dos y después estábamos ahí un rato jugando. Y ahí de repente dijo, ay, me dolió, dijo el pecho, ¿viste? Y cuando me di la vuelta al lado de él y me fijé y ya estaba con ojos blancos. Y ahí fue cuando empezaron a llamar a las ambulancias. Sí, en ese momento yo no podía salir de ahí adentro porque estábamos solos los dos, uno más vivimos y entonces buscaba la llave del portón, no le encontraba porque él había salido en la mañana y lo metió al bolsillo que estaba con un saco. Busqué, no encontraba la llave, entonces me volví loco con nervios, no sabía qué hacer. Después volví a buscarlo, le hablaba a él para que no se ataque más y no me respondía. Le di agua, tampoco no tomó. Bueno, volví a buscar la llave y le encontré en la misma campera que yo la busqué antes. Y bueno, encontré la llave y entonces lo llamé acá del vecino y por suerte estaban afuera todos. Entonces le dije que me ayudaran y lo abrí la puerta y entraron ellos. Y después le dije que me lo llamaran uno de sus hijas, pero no sabía cuál era y entonces me lo llamaron a Capital, que vive una hija y está muy lejos para que llegue al momento. Y después ya ellos, los vecinos, lo llamaron a la policía, primero para decir que lo llamaron a la ambulancia. Sí. Porque tengo una celular, cosa que se trajina con WhatsApp o eso. Entonces yo no sé leer, entonces no sabía usar eso. Entonces no podía cómo llamarlos, por eso le pedí favor a los vecinos que me lo llamaran. Sí, sí, sí. Y ellos me dijeron que lo llamaron a la policía también, pero nunca no llegó. Estaba casi dos horas ahí tirado y bueno, tanto esperar, pues cuando llegó al hospital ya había llegado muerto. ¿Y quién los llevó al hospital? Pide acá una que encasco una hija. Parece que ella se enteró y vino con su hermano del barrio de Rotonda 25. Sí. Y de ahí vino con el auto y ellos lo llevaron. Pero después yo llegué al hospital me dijeron que ya estaba muerto. ¿Y cuántos años tenía tu esposa? A 54. ¿54 años? Sí. ¿Hace mucho que estaban juntos ustedes? No, todavía de chico nomás nos habían juntado casi. Todavía no estamos ni dos años. Sí. Sí. Gracias.